Provincia TV A continuación, Nuestra Tierra Magazine, una producción de Provincia TV Sacamos mil sonrisas y damos felicidad, ven con nosotros, nuestra tierra disfrutarás Magazine, Nuestra Tierra Lugares increíbles de un valor sin igual, es mi provincia, nadie a morir de humildad Magazine, Nuestra Tierra Mucho talento en mi tierra bella Magazine, Nuestra Tierra En la alegría de mi tierra buena Magazine, Nuestra Tierra Con buena música y mucha belleza Magazine, Nuestra Tierra Magazine, Nuestra Tierra Mis queridos televidentes, bienvenidos una vez más aquí a Nuestra Tierra Magazine Y hoy estoy feliz con ambiente de viernes, de fin de semana, de descansar, de disfrutar, además está siendo mi clima favorito, está lloviendo, haciendo frío, me encanta ese clima, aunque me gustaría más estar en la camita con un chocolatico, con pancito, aunque hace ratito nos tomamos un chocolatico con tortita que de hecho José se lo perdió, pero por ahí le tengo guardado, no se preocupe que por ahí se la tengo guardadita, pero entonces nada, en este momento estamos felices de estar una vez más aquí con ustedes televidentes. Y esperamos que ustedes también estén súper conectados con nosotros, que ya estén ahí pegaditos al celular, súper pendientes para llamarnos, pero primero que todo tengo que darle la bienvenida a mi compañero, antes de hablar todas las cosas maravillosas que tenemos hoy para ustedes, televidentes. José, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Ana María y muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros, a esta hora como todos los días, vea, hoy es viernes, se está acabando la semana ya, inicia el fin de semana, bien locochón como a nosotros, nos gusta aquí en Nuestra Tierra Magazine, a diferencia de Ana María, este clima me gusta, pero hoy no, vea. No me escucha la voz porque me está intentando dar un poquito de gripa y no quiero que me hague, porque tengo muchísimas cosas que hacer la otra semana, pero confiando en Dios, tengo una buena defensa, yo creo que no me va a pasar nada. O incluso, vea, televidentes, y esas televidentes que son bien fieles aquí, que nos llaman todos los días, les voy a pedir un consejo y les voy a pedir un remedio casero. Vamos a ver, de pronto alguno de nuestros televidentes sepan el remedio casero perfecto para la gripa, entonces esperamos también todas esas mamitas, las abuelitas que son expertas en estos temas que nos llamen para que por favor le den un consejito a José y pueda librarse de esa gripita el fin de semana para que la otra semana esté, mejor dicho, firme para todas las labores que le esperan. Tengo bastantes actividades la próxima semana, pero confiando en Dios, todo va a salir espectacular, Ana María, muchísimas gracias por esa bienvenida, y pues qué rico estar hoy acompañado de usted, por supuesto, con ese hermoso vestido. Oiga, cada día Ana María se viene más bella aquí a este programa, y mejor dicho, a todos los televidentes, yo creo que también en casita los está diletando con tanta belleza. Uy, pero hoy llego a haber dicho poético, José. Muchísimas gracias, quiero pues aprovechar el momento y darle las gracias a mi madre, porque este vestido es obra de ella. A ver, una vueltica, una vueltica, uy, eso, vea, oiga, su mamá coce súper bien. Espectacular, muchos quisieran. Confecciona, es confeccionar, ¿cierto? Sí, muchos quisieran que mi mamá les hiciera la ropa, pero lamentablemente tengo que decirles que solamente nos coce a mi hermana y a mí. Es exclusiva. Nosotros tenemos nuestra diseñadora y productora de hermosos vestidos exclusiva para mi hermana y para mí, y realmente todo lo que ella nos hace es espectacular, y ella siempre se preocupa porque estemos bellas, porque nos veamos bien, porque mostremos a los demás, obviamente, las bellezas que ella hace para nosotros, entonces por eso quiero aprovechar y darle las gracias. Así es, Ana María, y a esta hora ya tenemos nuestra línea habilitada 313-539, 530, perdón, 3924, que por aquí está apareciendo en pantalla para que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp, a través de nuestra línea móvil normal, o si quieren nos deja, si les da pena llamarnos, vea, déjenos un mensajito de una nota de voz ahí, nosotros los escuchamos aquí en nuestra tierra magasín, porque hoy vamos a hablar de un tema interesante, ya sabemos, vea, estamos a 18. De noviembre, mejor dicho, noviembre ya se acabó, empezó, diría yo ya, la época de diciembre, la pachanga, donde uno tiene que salir a comer buñuelitos. ¿A usted le gusta la temporada de decembrina? Oiga, me encanta mucho, ¿y sabe algo? Me encanta más, pasándola en mi pueblo. Por supuesto, a todos, todas las personas que estamos fuera de la tierrita, nos encanta la época de Navidad porque regresamos a la casita, porque visitamos la familia y recordamos, obviamente, muchos años de disfrute con la familia. Oiga, pero yo no sé si usted también está de acuerdo conmigo, pero es que, por ejemplo, en pueblos pequeños como Ábrego, San Alberto, uno la pasa. Espectacular, delicioso, porque en cada esquina hay fiesta, todos los vecinos llevan tamales, o sea, ¿no? Las familias son numerosas. Las personas de pueblo saben de lo que nosotros estamos hablando y es por eso que queremos preguntarle a Ana María, a todos los televidentes, si en sus casas ya están en modo navideño. Es por eso que yo también, usted nos contó por acá que ya estaba independiente en Ocaña y su casa ya está en modo navideño. Sí, está casi, está empezando, ahí vamos, ahí vamos, de a poquito vamos arreglando la casita para que nos quede modo navidad, pero incluso te cuento que en casa de mis padres en Ábrego armamos navidades de los últimos días de octubre. Ay, qué chévere. No se había acabado octubre y en mi casa ya estaba vestida de navidad. Eso es muy bacán y me hace recordar a una señora aquí que yo conozco, hermosa amiga, que dice que arma desde el primero de noviembre porque en diciembre dice que no dura nada la navidad. Exactamente, mi mamá, ella ama la navidad, tanto como vive como toda mi familia, ella dice que la navidad hay que armarla con tiempo porque es que la navidad, el diciembre se pasa muy rápido y no se disfruta la decoración navideña, entonces en mi casa también armamos la navidad desde los primeros días de noviembre y cuando vemos que no vamos a poder, entonces desde octubre, pero la navidad siempre se arma con tiempo para que la casa obviamente se siente diferente. Oiga, por favor. Se vive una alegría muy distinta cuando la navidad está puesta, ¿verdad? Yo creo que su mamá también es igual a la mía que eso le pone vestido hasta la licuadora. Bueno, no tanto, en mi casa no ponemos tantos adornos, pero sí tenemos una tradición que es muy importante y es que todos nos reunimos para armar la navidad, o sea, todos los miembros de la familia, de la casa tenemos que estar completos el día que se arma la navidad y entre todos armamos el arbolito, entre todos ponemos las bolitas, entre todos armamos el pesebre, de hecho mi papá siempre es el maestro para armar el pesebre, él es el que dice cómo lo vamos a hacer, de qué tamaño, en qué forma y ahorita que tenemos a mi hermanito pequeñito, pues es mucho más bonito porque él ayuda a poner las bolitas, porque él se le nota esa alegría cuando va a poner la estrella en el árbol, cuando pone cada animalito en el pesebre, entonces pasamos un día, porque sacamos un día para eso, realmente espectacular, ponemos villancicos, a veces nos tomamos unas cervecitas y pasamos un día espectacular y eso es una tradición para nosotros que todos los años se hace así. Yo también, yo también por mi parte le ayudo a mi mamá a arreglar el tema del pesebre, a sacar todo, a desempolvar todos los muñecos, porque mi mamá sí tiene cosas de Navidad y cada año le aumenta, le aumenta, todos los años compra algo nuevo. Faltó esto, faltó esto y le va comprando, pero qué chévere, qué chévere, también se siente esa época bonita allá en la casa, cuando a mi mamá le gusta mucho armar también el tema de la Navidad, aparte de que ella por ejemplo tiene cojines en los muebles, les pone un forro navideño, o sea, es espectacular también armando la Navidad, no me ha quedado de tiempo de ir a San Alberto, le he quedado mal a mi mamita, porque tengo unos pendientes aquí en la universidad, pero yo sé que voy a ir antes de Diciembre para poder ayudarle a armar toda la Navidad. Por supuesto, lo más importante de la Navidad es eso, que une a la familia y eso es delicioso y por eso queremos hablar con nuestros televidentes sobre este tema, si ustedes ya están en modo Navidad, si ya han decorado o si están por decorar, qué tradiciones tienen con respecto a la Navidad, queremos hablar todas estas cositas con usted y por eso estamos esperando sus llamaditas, pero creo que ya tenemos la primera llamada, José. Así es, Ana María, ya tenemos la primera llamada aquí en Nuestra Tierra Magazine, hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto hoy? Laura. Laura, hola Laurita, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Excelente, ¿hoy sí está lista para llevarse uno de los premios? Sí, señor. Ah, bueno, nos alegra bastante, pero Laurita, cuéntenos, ¿qué está haciendo ahorita en estos momentos? ¿Se está tomando un chocolatico con pancito mirándonos a nosotros? Un cafecito. Acá está frío. ¿Cómo? Acá está frío. Acá con frío, o sea, está haciendo frío, pues, es como ir a buscar un cafecito, un chocolatico, un aguapanelita con leche, algo que nos guste calientico para abrigarnos, Laurita. Sí, señora. Bueno, Laurita, yo quiero preguntarte, ¿ya ustedes en su casa están modo Navidad? ¿Les gusta la Navidad? Sí, señora, ya tenemos al abonito armado. Ya armaron, mejor dicho, todo lo de la casa y las luces y todo, ¿ya las pusieron también? Sí, señor. Ah, bueno, ¿y le gusta a usted la Navidad? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad, Laurita? Las comidas. Ay, yo estoy totalmente de acuerdo con Laurita, a mí también me encanta la comida en Navidad, de hecho, subimos de, normalmente subimos un poquito de peso en diciembre, ¿verdad? Sí. Bueno, Laurita, qué rico que compartas esto con nosotros y quiero invitarte, como dijo José, a ver si hoy te puedes llevar un premio en nuestro tablero mágico. Bueno. A ver, rápidamente entonces, Laura, dígame, ¿cuál de esos logos quiere que volteemos esta tarde? Laurita. Laurita. ¿Agua? ¿Cuál de esos logos quiere que volteemos hoy? Bingo Caminia. Bingo. ¿Cuál de los dos? El de arriba. El de arriba. Debe ser este, ¿no? Sí. Vamos a ver, para pam, pam, pam. ¡Uy! ¡Ay, premio! ¡Muy bien! Laurita se acaba de llevar un bono de Val War. Recordemos que esta es la piscina de pelotas, ubicada en el Centro Comercial Santa María. ¿Listo, Laurita? Bueno. Bueno, esperamos que la puedas disfrutar, que puedas disfrutar de este bonito y ojalá no, te tomes una fotito y no la envíes. Bueno. Bueno, Laurito. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos y nosotros seguimos aquí, José, hablando de la Navidad, porque a mí me encanta esta época y ahorita que Laurita mencionó la comida, me acordé de tantas cosas deliciosas. Oigan, nosotros hoy como que estamos conectados. Sí. Porque también me acordé de esas escenas de 24, esas escenas de Navidad. Qué bueno. Ah, por ahí tenemos otra llamadita. ¿Aló? Hola, hola. No, creo que no. Estaba confundido con las llamadas, pero hablando de las comidas, que las uvas, que el capón, que el pollo. Oiga, qué delicia esas comidas que prepara, por supuesto, mi mamita ya los 24, donde reúne a toda la familia, la pasamos chévere, llegan vecinos, familiares, mejor dicho, llega todo el mundo a la casa y la pasamos espectacular. ¿En su casa también hacen ese tipo de cosas? Nosotros en mi casa, pues no sé si la tradición de pronto en Abrego se parezca o no a otros municipios o a otros lugares, pero en mi casa siempre es la parranda. La parranda. Y en mi caso, por ambos lados, tanto por mi mamá como mi papá, las familias son muy numerosas. Entonces, siempre nos reunimos y por lo menos en mi caso, con mis papás, siempre estamos un ratito aquí y un ratito allá. Ah, pero no tienen como... Ustedes no son el centro de la reunión. No, el centro de la reunión, pues hay una casa de una tía por parte de mi papá y de una tía por parte de mi mamá, que es donde se reúne toda la familia, cada familia. Y por lo general siempre, pues nosotros nos vemos como que, bueno, ¿a dónde vamos? No, pero nos toca ir un ratito aquí y un ratito allá. ¿Y nunca se han reunido todos? No, pues las familias son demasiado grandes, para reunirnos todos, Dios santo. ¿Dónde metemos a un montón de gente? Entonces, siempre nos gusta mucho es la fiesta, la música, la parranda. Sí hay cena a medianoche, pero por lo general es un chivo, guisadito, tamalitos. Siempre hay alguien de la familia que hace la conserva con buñuelos, el que hace la natilla, y siempre compartimos en esta fecha, incluso ahorita me acordé de una tradición que yo creo que es única de mi familia y me encanta, y es para Año Nuevo, para el 31. ¿Qué hace? Y es que por acá nosotros conocemos los Año Viejos, que se arman un muñeco lleno de... ¿Con pólvora? Con pólvora, con paja, aunque ahorita se prohibió la pólvora, pero igual se llenan de paja y se queman sin la pólvora. Y nosotros, antes de quemar el Año Viejo, todas las mujeres de la familia tienen que bailar con él. En serio, oiga, qué chévere esa tradición, no la conocía, y hablando de Año Viejo, hace un año ya en San Alberto, siempre tenemos un vecino, el de la esquina, que siempre tiene su Año Viejo. Aunque se prohibió la pólvora, como usted lo dijo, eso en el pueblo casi no es que lo cumplan mucho. Y el vecino le ha sabido echar unos voladores a ese Año Viejo, y estábamos todos reunidos en la casa, en mi casa. Había bastante gente, estábamos en la parte de afuera, pues, no sé cómo le dirán, pues el corredor. Y empezó a prender el Año Viejo, que la llamarada fue casi de cuatro metros. ¡Santísimo! Cuando se ha venido un volador para la parte donde estábamos nosotros. ¡Qué susto! No se imaginan cómo todos estaban corriendo, tratando de entrar a la casa. La puerta, obviamente, es muy pequeña. Ay, no, pero eso, después del susto, ya empezamos a reírnos, porque eso fue muy, muy chistoso. Y lo más chistoso, ¿sabe qué fue? ¿Qué? Que quedó grabado. ¿Quedó grabado? Quedó grabado el momento. No, yo quiero ver ese video, Dios mío. Porque cuando estábamos así, en el pleno furor del fuego, pues la gente empezó a grabar, porque, ay, ya, ¿cuándo se viene ese volador? Ay, no, pero fue para tirar risa, una experiencia. Gracias a Dios no pasó como algo peor, pero sí hubo quemaduras leves, pero eso hacía parte de la celebración. También despidiendo el año, también la pasamos muy chévere. Pero esa tradición que usted dice, que se bailaba con el Año Viejo, no me la sabe. Sí, eso es algo único, yo creo que es único a mi familia, porque en todas partes donde yo lo comento, todo el mundo me dice lo mismo. Y es algo que, incluso hace pocos años para acá, lo tomamos, y es hecho. O sea, se acercan las once y media de la noche, y bueno, ¿quién va a bailar con el Año Viejo? ¿Quién va a abrir el baile? Y empezamos, y todas las mujeres que estamos reunidas, tenemos que bailar con el Año, antes de quemarlo. ¿Y cuál era la simbología? O sea, ¿por qué bailan con él? Yo, la verdad, no sé, eso fue algo que nos nació de un momento. Yo creo que es como esperando tomar el nuevo año con la mejor actitud, despedir el año anterior con mucha alegría, sin importar las circunstancias, y realmente es muy bonito, porque pasamos, es súper chévere, todos nos reímos, incluso algunos hombres hasta se animan y también se echan su bailadita con el Año Viejo. Ya tendremos entonces otro programa para hablar de esas tradiciones, porque hay muchísimas que tengo ahí en mente, las tradiciones navideñas de fin de año, porque hay unas muy buenas, así que vamos a estar hablando en un programa de eso, porque a esta hora tenemos otra llamadita en la línea. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, hola. Creo, sí, si no soy mal, la llamada se cayó, pues de pronto también por la lluvia. Ahí, por ahí, por ahí está. Hola, hola. Aló. Aló. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Lisbeth. Señora Lisbeth, qué rico escucharla, me alegra cuando sus televidentes son juiciositos y nos llaman todos los días, así me gusta. Ya, ya me estoy poniendo firme. Eso, así es. Nos encanta, señora Lisbeth, qué rico escucharla. Cuénteme, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo su día hoy? No, estuvo bastante frío, está bastante frío. ¿No se ha tomado un cafecito, un chocolatico, algo caliente? Estoy en eso, ya estoy preparando cafecito. Se acabé de llegar. Ah, bueno, muy rico. Ojalá que se disfrute ese cafecito aquí viendo con nosotros aquí en Nuestra Tierra Magazine. Y hoy estamos hablando de navidades. Y ya estamos modo navidades de noviembre, nos gusta decorar la casa. ¿Ustedes ya están modo navidad? Ya estoy en modo navidad con mi hija, con Isabela. Ella quiere desde, no, desde el primer de noviembre. Ah, pero qué chévere. ¿Y ya armaron todo? ¿Le faltan algunos detalles o le falta el pensamiento? Ya todo está listo. O sea, algunas cositas, ya no, ya algunas cositas en la calle, pero pues un poco, ya unas poquitas luces y eso se va a colocar. Ah, bueno. Ah, bueno, pero ya estamos modo navidad, ¿nos gusta la navidad? Sí, claro. Yo más, yo más por mi hija. Sí. Y mi esposo es el que le gusta decorar, yo casi sí soy hijo y no. Para decorar, mala, mala. Ay, no puede ser. Le ayudo a decorar entonces para que esa casa se vea espectacular. Oye, y por supuesto también, señora Lisbeth, queremos ver esas decoraciones aquí en Nuestra Tierra Magazine. Así que a este mismo número nos pueden enviar unas fotitos para mirar cómo van esas decoraciones de la casa. ¿Qué le parece? Me parece muy buena idea que nuestros televidentes tomen fotitos de sus decoraciones y nos envíen porque nosotros queremos conocerlos, queremos conocer cómo les gusta la navidad. Todos siempre tenemos como nuestro estilo, como que nos gusta de una manera específica decorar nuestras casas y nos encantaría ver la de nuestros televidentes. ¿Qué le parece, señora Lisbeth? Sí, claro. Pero esto es mi esposo, uno que le gusta, él le toma el reciclaje, ¿no? Sí. ¿Qué le parece si meneas es con reciclaje, con cajas de cartón? Espectacular, me encanta. Oye, señora Lisbeth, ¿y no las vende? ¿Cómo? ¿No las vende? Sí, claro, sí. Ah, Dios mío, bueno, te vea. Como también se puede animar a hacer uno, si tiene tiempo, de pronto sí. Bueno, entonces ahí José puede hasta que sea su primer cliente, señora Lisbeth. Pero bueno, vamos a participar en nuestro tablero mágico, a ver si hoy también tiene suerte, señora Lisbeth. Vamos a ver si hoy tenemos suerte. Vamos a ver entonces, ¿cuál de estos locos quiere que volteemos esta noche, esta tarde? Provincia que está al lado de Ana María. Este, este. Señora Lisbeth, háganos un favor y le baja todo el volumen al televisor, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor, me acerqué porque no veo de lejos. Tranquila. Señora Lisbeth. Ya, ahora sí, ya, ya. Eso, perfecto. Entonces, vamos a ver si hoy tiene suerte. Vamos a ver. A ver, tararara. Vamos a ver, vamos a charatatán. No. No. Ya para la próxima. Para la próxima, quiere decir, a partir del lunes vamos a estar recibiendo estas llamaditas aquí en nuestra Tierra Magazine y esperando, por supuesto, la suya todos los días hasta que se lleve algún tren. Bueno, muchísimas gracias y feliz tarde. Con cargadita de lluvia, pero bueno. Igualmente, señora Lisbeth, que tenga una feliz tarde y que de la noche. Bueno, también, igual ustedes. Bueno, José, miren, qué chévere que ya todos nuestros televidentes, hasta el momento, los que han llamado, ya están modo Navidad y me encanta porque esto es una época deliciosa, pero yo quiero contarles a nuestros televidentes, no sé si recuerdas, José, que ayer hablábamos de un lanzamiento muy importante de La Traga de Luis Retavisca, que es un vallenato espectacular. Hoy me la pasé toda la tarde escuchándola porque la verdad me encantó, me encantó la canción y tiene un ritmo especial para diciembre, para echar una buena bailadita. Entonces, yo quiero que nuestros televidentes, los que no pudieron de pronto estar pendiente ayer por la noche del lanzamiento, pues nosotros queremos mostrárselo para que ustedes también se antojen, escuchen la canción y, ¿por qué no?, la bailen. ¿Qué tal le parece, José? Vamos entonces a ver de una vez el video oficial de la canción La Traga. La Traga. La Traga Aidee imagino lo que empieza querido amigo, cuando lo veo en la calle de la mano, pesarás en tu interior que estoy sufriendo, pero la verdad quiero que sepas esto, Que si ando contigo es para poderme olvidar Te aseguro que ya sé de que te piensas en mí Eso que te está ofreciendo no es amor de verdad Ábrelo, compañero, te lo vengo a decir Porque la traga de ella soy yo, yo, yo Y aunque se pase el tiempo no va a olvidar Todo lo que vivimos ella y yo Eso no se olvida así nomás, no, no Porque la traga de ella soy yo, yo, yo Y aunque se pase el tiempo no va a olvidar Todo lo que vivimos ella y yo Eso no se olvida así nomás, no, no Y si no me crees preguntaré para que ella te diga Que todo lo que le estoy diciendo no es mentira Porque la traga de ella soy yo, yo, yo Y aunque se pase el tiempo no va a olvidar Todo lo que vivimos ella y yo Eso no se olvida así nomás, no, no Porque aunque ya no estemos juntos Yo siempre voy a ser tu traga Y tú la mía, mi amor Y si no me crees pregúntale para que ella te diga Que todo lo que te estoy diciendo no es mentira Porque la traga de ella soy yo, yo, yo Y aunque se pase el tiempo no va a olvidar Todo lo que vivimos ella y yo Eso no se olvida así nomás, no, no, no Porque la traga de ella soy yo, yo, yo Y aunque se pase el tiempo no va a olvidar Todo lo que vivimos ella y yo Eso no se olvida así nomás, no, no, no Porque la traje de ella soy yo, yo, yo Y aunque se pase el tiempo no va a olvidar Todo lo que vivimos ella y yo Y es que si se le olvida Que aparezca que yo le recuerdo Ahí teníamos ese video oficial de la canción La traga de Luis Retavisca Recordemos que este lanzamiento fue ayer a las 8pm Mejor dicho, esa canción Y ese video está fresquito todavía Para que todas las personas y todos los ocañeros Especialmente difundan, compartan y se gocen esta canción Porque es un orgullo ocañero el señor Luis Retavisca Por supuesto, José Por eso estamos tan pendientes de su trabajo musical Porque él es ocañero Y es orgullo para nosotros, no solo para Ocaña Sino para toda la región Y por eso queremos compartirlo con ustedes Y que todos nuestros televidentes pues también lo compartan Compartan, lo difundan, la escuchen, la disfruten Y apoyemos porque lo más importante es apoyar lo nuestro, José Pero nosotros continuamos aquí en nuestra tierra, Madacín Y ya tenemos otra llamadita en la línea ¿Qué tal si la recibe usted, José? Sí, Ana María Vamos a ver de quién se trata Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes Buenas tardes ¿Quién tenemos el gusto hoy? Con Chaira Hola, Chaira Ve, tiempo sin hablar con nosotros ¿Por qué nos teníamos tan abandonados? Porque este es mi hermana Porque Laurita llama primero ¿Fue que escuché? Sí, creo que sí Estamos teniendo como problemas un poco con la línea Sí, escuchamos un poquito entrecortada la llamada Pero bueno, Chaira Cuéntanos cómo estás Cuéntanos cómo ha estado tu semana Muy bien, gracias a Dios Ay, me alegra muchísimo ¿Ya preparada para las vacaciones? Sí, señora Ah, bueno Y así como estás preparada para las vacaciones Ya está en modo Navidad Que nos comentaba tu hermana Laurita Sí, señora Ahorita a mí me gustaba Nadie a ti me gustaba ¿Cómo, Chaira? Estoy a verdad No estoy A más de las puertas Casi no Casi no Casi no Casi no te entendemos No sé si de pronto Te puedas ubicar En otro lugar de la casita Que te podamos escuchar mejor Porque se está entrecortando un poco la llamada Ya voy Bueno, ahí está Cuéntanos Sí Aló Aló Ahora sí Ahora sí, Chaira Cuéntanos Bueno, yo la verdad no entiendo mucho Se sigue recortando Entrecortando un poco la llamada Chaira De pronto es por la lluvia Por la lluvia Que tenemos Pero entonces yo creo que ustedes ya están en modo navideño Ya en su casita Así como nos dijo Laura Esperamos que usted le haya ayudado a la mamita también Y vamos a ver Si ahora podemos participar por la dinámica de los premios Y si me está escuchando Dígame ¿Cuál de estos logos quiere que volteemos hoy? Pañaleando Eso, así rapidito Si no se nos entrecorta Para pam, pam, pam No hay premio hoy, Chaira Pero no se preocupe que Estamos terminando esa semanita Pero el lunes Puede empezar a llamarnos nuevamente Ojo Es el compromiso Porque tenía rato sin llamarnos Y aquí la vamos a estar esperando a partir del lunes De la otra semana Creo que se cayó la llamadita Se cayó la llamadita Es que siempre tenemos un poquito de interferencia Probablemente es por lo que el día está nublado Y está lluvioso Y esperamos que ojalá pues nuestros servientes también entiendan Pero nosotros continuamos aquí en nuestra tierra Magazine Y seguimos hablando de Navidad Y realmente pues lo que podemos decir La época es espectacular Aunque ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales Que nos hacen por aquí señas, José Entonces yo creo que vamos a decirle a nuestros servientes Que estén ahí pendientes Porque vamos a seguir hablando de Navidad Y tenemos mucha más información para ustedes Así que ya regresamos Somos Provincia TV En la finca Pie de Cruz Encuentras todo lo relacionado con el cultivo de aguacate Semillas, manguera, microaspersores, abono orgánico Y asesoría sobre este cultivo Visítanos en Ábrego, Vereda El Chorro, Finca Pie de Cruz O llámanos al celular 320-232-9823 Propietario Hermides Pérez Somos distribuidores del fertilizante orgánico Geochit Excelente producto para toda clase de cultivo Pregunta por sus beneficios La finca Pie de Cruz está registrada Antelica en Buenas Prácticas Agrícolas En Ocaña Un nuevo sitio para que te mantengas en forma Y cuides tu salud Olipo Gym Center Frente a Agua Gran Señora En el Barrio La Coruña Ven y disfruta en el primer mes por solo 50 mil pesos Además, entrenamiento personalizado Grupo de trabajo profesional Seguimiento psicológico Entrenamientos grupales Seguimiento nutricional Bailoterapia y funcional Olipo Gym Center En el Barrio La Coruña Los esperamos en amplias instalaciones Y con excelente atención ¡Oh, nada! Ese televisor que tanto deseas Para ver tu serie favorita Con SENS Muy pronto estará al alcance de tu mano Para eso Somos SENS Grupo EPM Vigiladas Superservicios Somos Provincia TV En Abrego en La Pesa 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 Pregunta por chuletas ahumadas Y normales Chorizos Lomo Tocino Hueso Las mejores rellenas Costillas Y perniles Ubícanos en la calle 6 Número 1114 Calle Central Pasos Arriba de Distripoyo Atendemos de martes a domingo De 6 de la mañana A 6 de la tarde Propietario Ever Pérez Soto El Popular Kiko El crédito que sueñas Para renovar Los electrodomésticos De tu hogar Con SENS Muy pronto Estarán Al alcance De tu mano Para eso Somos SENS Grupo EPM Vigiladas Superservicios Contamos con talento altamente calificado Y la última tecnología Que le brinda a nuestros pacientes La confianza En las pruebas que se realizan Calle 10 Número 1434 Citología y patología Con las doctoras Feliza Carvajalino Y Laura Feliza Meña www.laboratoriosis.com CIS Laboratorio Especializado Llegó La ñapa Te damos 50% Más de tu apuesta Una nueva oportunidad De ganar Con apuestas De tres cifras De chance tradicional La ñapa Pregunta en los puntos De Supergiros Seguimos nosotros Aquí en Nuestra Tierra Magazine Muchas gracias Por seguir conectados Con toda la información Que nosotros le traemos Cada tarde Aquí en nuestro programa Y ya hoy Finalizando Nuestra hermosa semana Para recibir el fin de semana Con toda Ana María En modo navideño Así como estamos hablando Hoy esperamos que Si usted también También lo reciba El fin de semana En modo navideño Así es Porque de hecho Saliendo de aquí Me voy de una vez Para Abrego Me voy a pasar El fin de semana Con mi familia Allá está todo Modo navidad Con mi hermanito Eso no hacemos más Que con las maracas Nos pone los gorros De navidad Porque eso es otra De las cosas Que hacemos en mi casa Y es que nos ponemos Toda la familia El gorrito de navidad Para hacer la novena En la noche Ay que chévere Eso también Le iba a preguntar Si en sus casas Hacían las novenas En familia Bien chévere Siempre son en su casa O son en diferentes lugares Bueno Anteriormente Antes de que Estuviera mi hermanito Nosotros un tiempo Tuvimos la tradición De que íbamos Donde una hermana De mi mamá Donde una tía Y para esa época Nosotros teníamos Un grupo Que animaba Para animar misas ¿Sí? Mi mamá toca la guitarra Y canta Yo en esa época Tocaba piano Mi hermana en una época Tocó violín Entonces nosotros Teníamos un grupito Y hacíamos En esa época Íbamos a un barrio Específico Y hacíamos Animábamos la novena Y de ahí Íbamos a la casa De mi tía Y hacíamos la novena Con mi abuela Que en paz descansa Y con toda la familia Que pues que quisiera Acompañarnos Y lo hacíamos animada Con música Con piano Con guitarra Súper espectacular Ya después que falleció Mi abuelita Pues digamos que Nos distanciamos un poco Y la cosa pues Fue un poquito más calmada Pero cuando ya llegó Mi hermanito Como que todo vuelve Otra vez la alegría Los chiquitos en la casa En la Navidad Pues son los que le dan La alegría Y la emoción a todo Y pues en este momento Nos gusta reunirnos Mi mamá toca la guitarra Cantamos villancicos Hacemos la novena Con mi hermanito Y mi hermanito Pues eso brinca de la felicidad Oiga con esa felicidad Que dice Ana María También me están dando ganas De decirle a mi mamá Que tenga otro bebé Para ver si tengo un hermanito Por ahí también Pero Ana María A esta hora Seguimos recibiendo Las llamaditas Aquí en Nuestra Tierra Magazine Vamos a ver De quién se trata Hola hola ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes Hola hola Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Angélica Hola María Angélica ¿Cómo estás? Sí Muy bien Gracias a Dios ¿Cómo estuvo esta semanita? Ya supongo que está terminando El colegio La escuela Sí, claro Ya aún salió No quede nivelando ¿Qué pasa el año? ¿Hoy salió? Ah, muy bien Sí Ah, felicitaciones Entonces desde acá Seamos que también Siga siendo esa niña juiciosa ¿Y a qué grado pasó? A cuarto A cuarto Ah, muy bien Estamos adelantaditas Me alegra muchísimo Te felicito también Por ese logro Porque eso es un gran logro Que cada año Pues nos esforzamos Para poder continuar estudiando Por ahí Un pajarito Me está diciendo Detrás de cámara Que tú te ganaste El Fruber Cuéntanos ¿Qué llevaste? ¿Qué te llevaste Para la casita? Pues me llevaron Muchísimas cosas Ganatillas Gracias, por favor ¿Cómo? Me trajeron Muchísimas frutas Ay, qué rico ¿Y has disfrutado Todas esas frutas? Sí, claro Ah, bueno Pues me alegra Muchísimo María Angélica Pero ya estamos Hablando de la Navidad Y yo quiero preguntarte ¿Te gusta la Navidad? ¿En tu casa Ya está en modo Navidad? Pues me encanta La Navidad Mi mamá De pastillas Sí Pero todavía No vamos a decorar ¿Cuándo piensan decorar? Pues no sabemos Porque necesitamos Vamos a salir A comprar las cosas Ah, bueno Ah, muy bien A mí me encantan Las compras navideñas ¿A ti te gustan María Angélica? Ay, también De pastillas Ay, qué rico Esperamos que ojalá Te disfrutes demasiado Esas compras Y te disfrutes Esa decorada De la casita Y que les quede Bien hermosa Y ojalá Tomen una fotito Y nos la mandan Para nosotros Ver cómo les quedó Ok, gracias Bueno Entonces María Angélica Te invito para que participes En el Tablero Mágico A ver si te llevas Otro premio A ver María Angélica Entonces Vamos a escoger Un loguito Para Usted ya sabe Para qué Para voltearlo A ver si ahí tiene El premio Nuestra dieta ¿Cuál de los tres? Este Sí Vamos a ver rápidamente Rápidamente Uy ¡Ay! ¡Premio! ¡Bravo! Se acaba de llevar Un bono Gracias a la piscina De pelotas De Val World Oiga Por ahí nos contaron Que usted ya se Ya había Ya había ido A la piscina de pelotas ¿Cómo fue la experiencia? Ay, muy linda Me lo pago Bonita Y pues muy buena Experiencia Y la montilla Te los atendió Muy bien Las felicitas Ah, bueno Ay, vean Nos encanta Ahí está Para los que se han ganado Los bonitos Y no han ido Para que se animen Y obviamente María Angélica Pues vas a tener La oportunidad De regresar Y disfrutarte Otra tarde allá Sí, claro Muchísimas gracias Bueno María Angélica Entonces ¿Sí? Una pregunta ¿Puedo pasar a mi mamá? Bueno Bueno Nosotros Ahorita estamos Esta semanita Recibiendo muchas llamaditas María Angélica Entonces estamos Tratando de recibir Un televidente Por la llamada Si su mamita Se quiere comunicar Con nosotros Debe volver a llamarnos Para ver si le logra Entrar la llamadita Y darle la oportunidad A otra persona Que está en espera Listo Está bien Listo María Angélica Muchísimas gracias Que estén muy bien Y que tengan una feliz tarde Bueno Gracias Bueno Bueno Pues ahí con la llamadita De María Angélica Primero Vamos a hacer la aclaración Nuevamente Porque varios televidentes Pues digamos que No nos han puesto atención En el momento Que lo hemos dicho Pero igual No lo hemos aclarado Con certeza Y es que Desde esta semana Estamos manejando Una política nueva En donde Solamente vamos a recibir A un televidente Por llamada Porque nuestra línea Siempre se colapsa Siempre hay muchas personas Que quieren llamar Y podemos A veces Solo recibimos Una llamada Y pasan Tres, dos, tres personas Y hay otras personas Que quedan ahí En lista de espera Que pueden tener la oportunidad Entonces vamos a manejar Digamos que Para igualdad Para todos Entonces vamos a recibir A una persona Por llamada Si alguien de la misma familia Se quiere comunicar Con nosotros Pues deben Llamar nuevamente Pero ya con esto Televidentes Vamos a continuar Y tenemos Más información José Aquí en nuestra Tierra Magazine Así es Ana María Y es que cambiamos Un poquito el tema Porque quiero contarles Que al momento De perder A un ser Que digo A un familiar El duelo Pues no es lo único Que uno tiene Que enfrentar A eso se le suma Pues el tema De la sucesión O las herencias Y es por eso Que hoy El abogado Andrés Laino Nos va a contar Un poco Acerca de este tema Para aclarar Algunas dudas Veamos la siguiente ¿Qué pasa cuando alguien Fallece Y esa persona Era quien Sostenía su hogar O quien Tenía el dinero Para sostenerlo Supongamos que Un padre de familia Fallece Y era la persona Quien laboraba Y quien en su cuenta De ahorros Tenía el dinero Con el que Sostenía su casa En ese caso La ley Nos otorga Y afortunadamente A los Digamos en primera medida A la esposa Que normalmente Sería familiar Más allegado O los hijos Para que se acerquen Al banco Donde Este tenía Su dinero guardado Y puede retirarlo Hasta unos montos Que la ley Lo determina Pero digamos Que en principio Son unos montos Lo suficientemente Amplios Para que la familia Pueda subsistir Mientras Llevan adelante El proceso De sucesión Entonces ¿Qué es la sucesión? Es este proceso Que se puede llevar Ante una notaría O ante un juez Siempre de la mano De un abogado Donde los bienes De la persona Que fallece Pasarán A Sus herederos Los órdenes Hereditarios Están Consagrados De la siguiente manera O las sucesiones Cuando la persona Fallece En primer lugar Los llamados A heredar Son los hijos Si esta persona No tuviese hijos Estarían Los padres De esta De esta persona Fallecida En caso tal De que no tengan Ni hijos Ni padres Luego vendrán Los hermanos Y la cónyuge Si esa persona Tenía dos Dos o tres O cuatro La cantidad De hermanos Que sean Lo sucederán Los hermanos Y la cónyuge Por partes iguales Y luego Estarán Los sobrinos En caso de que No tengan Ni hermanos Con vida Ni padres Ni hijos Vendrán Los sobrinos Y que pasa Cuando una persona No tenía Ninguna De las anteriores Lo podrá suceder El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Y en cuanto A la sucesión Esta podrá Si todos Están de acuerdo De común acuerdo Adelantarse Ante una notaría Siempre Encompañada De un abogado Y en caso tal De no estar de acuerdo Se adelantará Ante un juez De la república Importante saber De que Así usted Este En la instancia De un notario O en la instancia Judicial Siempre los porcentajes Que deberá respetar Tanto el notario Como el juez Serán los mismos Así que La invitación A todas las personas Es que no Indispongan A toda su familia Solo por Esa discusión De con que me voy a quedar Y con que no me voy a quedar Y yo quiero más Y yo quiero menos Ya que la ley Es clara Y nos dice Cuanto le cuesta Corresponde a cada uno Entonces no vale la pena Que ustedes Se pongan en la discusión Y acaben Todo un vínculo familiar De toda una vida Simplemente Por querer Un poco más Dentro de lo que deja Una persona al fallecer Bueno nosotros continuamos Aquí en nuestra tierra Para decir la verdad Fueron datos Muy importantes Los que nos dejó Acá El abogado Andrés Laino Porque A veces los temas legales Nos enredan un poco No sabemos Lo que puede pasar Pero sabes que Hay un mensaje Muy importante Que nos dejaba El abogado Andrés Y es que Cuando pasan estas cosas Las familias por lo general Suelen Dividirse Tener diferencias Y él hacía Digamos que Énfasis Énfasis en esto De que por favor No dividamos la familia En estas situaciones No es como el momento Para Sí Siempre A veces ponemos la herencia Por encima de la familia Y eso no está bien La familia es lo más importante Las cosas materiales Van y vienen Hoy las tenemos Mañana de pronto no Y lo más importante Siempre es contar con el apoyo Y tener una familia Muy unida Y pues esperamos Que ojalá Esto no ocurra En las familias De nuestros televidentes Que sean muy unidos En caso que pues Lamentablemente Pierdan un ser querido Y tengan que enfrentarse A una sucesión O adquirir una herencia Que respetemos Obviamente Lo legal Porque para esto Hay leyes Y buscando la igualdad Y pues eso es lo más importante Así es la María Y cambiando un poco de tema Aquí en nuestra Tierra Magazine Nos vamos a ver Los videos virales ¿Qué le parece? Si primero le vamos a mostrar El video de Ricardo Arjona Oiga Este video es muy particular Porque bueno Ahí lo tenemos En pantalla Vea Un hombre está vendiendo Boletas Revendiendo Revendiendo Perdón Para el concierto ¿De quién? De Ricardo Arjona Y ya Precisamente El hombre le dice Ricardo le dice ¿Cómo está la venta? Si está buena Tal cosa Y cuando el hombre lo ve Se sorprende Obviamente ¿Y qué haría usted? Le pediría Por lo menos Una fotografía Exactamente Como lo está haciendo Ahí el vendedor Y de hecho Es muy particular Porque en la primera pregunta Que le hace Ricardo Arjona Al vendedor Él no capta Que es Ricardo Arjona Y él muy inocentemente O sea Sin darse cuenta Pues él le contesta Cuando ya Ricardo Vuelve a hablarle Por segunda vez Ahí es donde se da cuenta Que es el mismísimo Ricardo Arjona Con quien está hablando Y pues obviamente Se sonríe Se nota a ver Como un poquito achantado Por no haberlo reconocido Desde un principio Y pues ahí le pide Una fotico Y este video Pues se ha hecho viral En las redes sociales Se ha hecho bastante viral Oye Qué chévere también Y además Porque eso fue A las afueras del concierto En el que él se iba a presentar Exactamente Es chévere uno Tenerlo en primicia Y antes de la presentación Imagínate ¿Quién se va a imaginar Que uno se lo va a encontrar Así tan fácil Que ellos lleguen a uno Mejor dicho Yo creo que ese es Como difícil ¿No? Pero bueno Ahí el vendedor Aprovechó su momento Y se tomó su fotico Y más aún Porque el videíto Se hizo viral Entonces yo creo Que más de uno Ya conoce Al revendedor Ahí de las boletas Del estadio O del lugar En donde estaban En ese momento Pero tenemos Un segundo video viral José Un segundo video viral Bastante chévere Sí señora Y sabe que Yo creo que esto Pasa poco Pero pasa Y es que Un futbolista Estaba a punto De pedirle matrimonio A su mujer A su novia Y aquí Pues miren Fue casi Arruinado Por un momento En donde pues Normalmente Estos partidos De fútbol Digamos profesional Pues siempre Tienen mucha seguridad Y pues no es permitido Que aficionados O personas del público Entren a la cancha Y es que también Sí claro Porque hay muchas personas Que entran bastante brusco Quizá lesionaran A los jugadores Y de pronto Por abrazarlos Por tener una foto Entonces quizás Esa fue la reacción De la persona Esa que pues Es como una especie De un guardia Sí Sin querer Como que la empujó Pero de una manera Muy brusca Bastante Oiga el hombre Se ha puesto un poco violento Y ha empujado al guardia Por así decirlo Oiga pero es que cualquiera Es que ahí hay dos cosas Cualquiera Que hay que entender Al futbolista Hay dos cosas La primera Pues que casi le arruina La pedida de matrimonio Porque obviamente O sea No es una situación Bastante difícil Y segundo pues Que le han empujado De una manera Bastante brusca A la novia Entonces yo creo que Es normal su reacción También en ese momento Pero gracias a Dios La pedida de mano Resultó después De este Digamos De este percance Y pues esperamos Que ojalá Se casen Y que sean muy felices Así es Ana María Ese video Se ha hecho viral En todas las redes sociales Así como en la anterior Pero con estos dos videos Virales Hoy nos despedimos De nuestra Tierra Magazine Despedimos también La semana Esperando a que se conecten Con nosotros El lunes A partir del lunes A las 5 En punto de la tarde Así es Televidente Nosotros vamos a estar Esperándolos Y recibiendo la mayor cantidad De llamadas posibles Por el momento Los dejamos Con la mejor información De Ocaña Y la región Les mandamos un beso Y un abrazo gigante Y nos vemos el lunes Chao chao Haga así Nuestra tierra Somos Provincia TV